Gracias por continuar ahí, nosotros vamos avanzando con nuestro programa que como les decía al principio, hoy vamos a estar en antena dos horitas y media con la entrevista de Fátima Leme, ahora vamos con López Afonso y después con la tertulia que vamos a tratar un montón de temas la verdad que bastante jugosos y de actualidad. Vamos a saludar, como digo, a López Afonso, candidato del Partido Popular al Cabildo de Tenedife, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, francamente bien. Bueno, un placer tenerle por aquí, nacido y criado en un municipio precioso, en el puerto de La Cruz, municipio del cual también fue alcalde y candidato al Cabildo que compaginaba en ese momento. Tras unos años alejados de la política para defenderse de una condena por prevaricación que después quedó anulada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz, retoma la vida política. ¿Trago superado, López? Un trase complicado, no puedo decir lo contrario porque sería mentir, pero es verdad que superado con la tranquilidad de haber conseguido que el tiempo demostrara lo que ya decíamos en su momento. Fue bastante tiempo, de todas formas, durante ese periodo, personalmente me imagino que habrá sido unos momentos duros. Lamentablemente sí, es uno de los reproches que todavía se puede hacer en nuestro sistema judicial, que al final acaba siempre alargando demasiado decisiones tan comprometedoras como puede ser la resultante de un procedimiento penal que tenga que ver con la vida pública. En este caso fueron 20 meses los que transcurrieron desde que yo voluntariamente abandoné mis responsabilidades y lo hice de una forma que yo creo que fuera correcta, simplemente. No pretendía ser ejemplo de nada, solo de cómo me enseñaron a hacer las cosas. Y cuando se puso la duda sobre mi actuación, a pesar de que no hubiera ningún reproche en cuanto a poder sustraer algún céntimo de las arcas municipales o haber otorgado algún tipo de trato de favor a nadie, sino un procedimiento administrativo supuestamente erróneo o desviado, que finalmente, como creíamos, la provincia provincial determinó que no fue así y que no hubo responsabilidad desde ese punto de vista. Pero, insisto, al final el sistema tiene sus ritmos, tiene sus pautas y tuvimos que esperar esos 20 meses, pero con la satisfacción de ver que no solamente la opinión pública tuvo generalmente un respaldo que yo agradecí mucho en aquel momento, sino que más me preocupaba a mí, que eran los ciudadanos de a pie de mi municipio, los que tuve la ocasión, el honor de ser su representante principal, de ser su alcalde, y que vieran cómo finalmente su alcalde había también tenido razón en aquello que defendía. Por eso ahora vuelve con fuerza. Vuelvo con fuerza. ¿No tiene miedo que suceda nada de eso otra vez? Porque, claro, lo que tiene que estar en primera línea de la política son esas cosas. Corren tiempos complicados para la política. Eso también hace que los que participamos de la política estemos especialmente expuestos. Uno procura poner por delante siempre los valores con los que accedió en su momento a la representación política, que son los de la honorabilidad y la ejemplaridad. Pero a veces, sin quererlo incluso, te puedes ver envuelto en situaciones como estas en las que se te puede poner tu honorabilidad ante la de juicio. Por eso yo siempre, en base a esta experiencia, a mis compañeros además en la actualidad, les comento que siendo un trance complicado vale aún la pena estar en la vida pública, vale la pena representar a una formación política como la que representamos nosotros y vale la pena seguir trabajando por los ciudadanos. Porque al final hay que poner por delante lo bueno de noble que tiene la política, que se ha perdido muchas veces por este tipo de debates que trascienden lo meramente político-administrativo y también porque en los últimos tiempos todo el mundo ha comprobado cómo la polarización ha contribuido a generar peor imagen de la política aún de la que ya tenían los ciudadanos. Poner cordura en sentido común creo que está ahora mismo en nuestra hoja de ruta y en nuestra obligación. Los ciudadanos creo que ya están hartos, exigen un poco de estabilidad política. Ahora, por casos que no sea, caso Mediador, caso Mascarillas, caso Cuarteles, ¿cómo lo ve lo que estamos viviendo de estos días, de estos meses ya, este último mes, con el caso Mediador? Teniendo en cuenta que usted fue acusado, ahora ¿qué hacemos con la presunción de inocencia? Porque también se están acusando un montón de personas. Desde el punto de vista de una persona que ha estado en esa situación, ¿qué lectura hace? Yo lo veo con pesar, lo digo sinceramente. Creo que todo esto solo favorece que se ahonde más el camino que ya está andado de distancia entre la política y la opinión pública. La desconfianza que muchos ciudadanos con razón han acumulado en este tiempo de los malos ejemplos que ha dado la política. Por eso decía hace un momento que hay que reivindicar que la política sigue siendo un arte noble, que es necesario para poder mejorar la sociedad. Pero para eso también tenemos que dar ejemplo a los que tenemos la oportunidad de ser candidatos ahora. Y ese ejemplo tiene que ver con un comportamiento intachable. Por eso es verdad que todo lo que hemos visto en este tiempo, en estos últimos días en particular, nos abochorna. No solamente a los ciudadanos en general, a todos los que tenemos, yo creo que la mayoría al menos, de los que tenemos una responsabilidad en política. Lo veo con pesar, digo, porque se ponen no solamente a personas entre las de juicio, también el funcionamiento, el buen funcionamiento de las instituciones. Y yo creo que ese principio de confianza en las instituciones que nos hemos dado democráticamente no se debe perder. Por eso estamos en un momento donde se debe exigir máxima transparencia, máxima veracidad en todo lo que se afirme y dejar trabajar luego a quien le corresponde. Principalmente a la Administración de Justicia, que en el caso de Mediador en concreto, por ser cronológicamente el último que ha salido, pues evidentemente ya está actuando. Que a partir de ahí se esclarezca todo lo antes posible. Pero se facilitaría la recuperación de la confianza si de antemano se comprueba que las manifestaciones son veraces y se corresponden luego con los hechos que se pongan de manifiesto. ¿Qué le pareció ayer la presencia de Antonio Navarro en el Pleno del Cabildo? A mí no me gusta la sobreexposición en general. Creo que ayer se contribuyó a esa sobreexposición, pero no me corresponde a mí valorar eso. A mí me corresponde sobre todo exigir transparencia en el Cabildo. Creo que nuestra corporación insular, por el prestigio que siempre ha acumulado, por todo lo que los ciudadanos esperan de ella, debe estar limpia al margen de cualquier mácula que se le pueda poner por un caso de esta naturaleza. Por eso, insisto, me gustaría y abogo por que haya transparencia y máxima veracidad cuanto antes. Porque así pondremos ya el foco en lo que realmente estoy convencido que le importa a la mayoría de Tenerifeños, que son los graves problemas que todavía padece la isla y que no son resueltos o no se ha sabido cómo resolver a lo largo de los últimos mandatos. Bueno, y vamos a hablar ya de eso y las propuestas para la isla de Tenerife en estas nuevas elecciones. Aspira a ser presidente del Cabildo, una institución que maneja un presupuesto superior a los mil millones de euros. Me gustaría saber cuáles son las prioridades, pero antes me gustaría que me dijera, le he escuchado en diferentes ocasiones hablar de falta de liderazgo, del actual presidente, de inacción, de una nefasta gestión durante estos últimos cuatro años. El otro día también venía Rosa Dávila y le decía ¿en serio piensan que lo han hecho tan, tan, tan mal en estos cuatro años del Cabildo? Una de las conclusiones que podemos sacar si se mira con perspectiva todo el mandato es que el Cabildo en este lapso de tiempo entre los años 2019 y 2023, que ya está a punto de concluir, se ha convertido en una máquina de generar insatisfacción. La genera en el norte, la genera en la zona metropolitana, la genera aquí también en el sur. Y eso que me consta que muchas personas de esta vertiente de la isla pues depositaron su confianza en un candidato que, por ser del sur, podía albergar más esperanza de que pudiera acometer con decisión algunas de las cuestiones que se esperan desde hace mucho tiempo que se resuelvan aquí en el sur. Sin embargo, no se ha conseguido, o al contrario, se han empeorado, complicado determinadas situaciones. Por eso, el balance que tenemos que hacer es negativo. Partiendo de una premisa, el mandato arrancó con una moción de censura donde se articuló un gobierno que ha tenido como tónica a lo largo de estos casi cuatro años la inestabilidad. Porque hay un conglomerado de partidos que en algunos casos poco tienen que ver entre sí, al menos en sus postulados ideológicos. Está gobernando el Partido Socialista con Ciudadanos y hasta hace poco con el apoyo externo de Podemos. Con la consideración no poco importante de que las decisiones que adoptaban los dos primeros tenían siempre el condicionante del visto bueno que le diera Podemos. Fruto de ese condicionante se dejaron de abordar temas cruciales. No solamente para el sur, para el conjunto de la isla. Y no solamente para este mandato, también para el futuro. Estamos hablando de que se vetó la posibilidad de hablar del desarrollo de los trenes del norte y del sur. Llamados a ser los vertebradores de la movilidad. Llamados a ser en el medio y largo plazo los que de una vez desatazquen tantos problemas de movilidad que tiene la isla. Bueno, el tren más a largo que a medio, ¿no? Más a largo que a medio, pero cuando hablamos del medio es a las gestiones previas que hay que hacer. Somos conscientes de que es un tema muy complejo de gestionar. Yo me imagino que, bueno, yo sea ciencia cierta, que si 50 entrevistas con sede, en las 50 entrevistas le van a preguntar acerca del problema que venimos sufriendo desde hace 580 años ya con las colas de la autopista del norte. Carril busbado, descentralización de los servicios, ¿cómo se va a solucionar eso? Pero ya, y ya no puede ser, porque el tren sería a largo plazo. Eso ya no nos vamos a cansar de preguntarlo constantemente, porque los ciudadanos, bueno, me imagino usted que es del puerto de la Cruz, lo habrá sufrido permanentemente también. A diario lo sigue padeciendo. Eso mina la salud mental de cualquier persona, genera un montón de inconvenientes, la gente no puede llegar pronto a trabajar, o no puede ser puntual, o lo que sea. Eso no tiene otra solución. En tantos años, gobierne quien gobierne, no han podido solucionarlo de alguna manera, pues no sé, cuando en el verano no hay cola, cuando no hay universidad. Eso es un indicativo de que a lo mejor por ahí podría haber una solución. ¿Qué piensan hacer a este respecto? Porque es uno de los atajos ya del ciudadano, que claro, son muchísimos años. Estoy completamente de acuerdo, completamente solidarizado con todos los usuarios de nuestras carreteras que nos padecen. No, y además lo sufren. Esto porque me toca vivirlo en primera persona, como a muchos tantos aquí en esta parte sur de la isla. Lo primero es decirle a la gente que es un problema difícil de solucionar. Por eso queremos marcar distancia con aquellos que hace cuatro años se presentaron a unas elecciones diciendo que iban a cambiar el problema de los ataques de la isla en este mandato. Cuando sabían, a poco que se plantearan bien el estudio de los proyectos que se planteaban o se necesitaban, que iba a abarcar mucho más tiempo que eso. ¿Qué planteaba el Partido Popular? Pues primero resolver lo que ya tenemos en trámite cuanto antes, agilizando los procedimientos administrativos. Pero dentro de ese ejercicio de honestidad, decirle a los ciudadanos que si es verdad, como se nos ha contado, que los proyectos que están ahora en trámite, o bien los que ya se han aprobado y ahora pasan a licitarse, no van a estar en servicio después de la ejecución de las obras correspondientes hasta los años 27, 28. Digo esto según a quien se le escuche la versión, si al consejero de carreteras o al presidente del Cabildo. Yo no me resigno a pensar que ni otra cosa hay que hacer en este tiempo. De ahí que el Partido Popular defendiera desde el comienzo de este mandato, con especial intensidad, cuando vimos que avanzaba sin tener ninguna solución concreta el gobierno, que la única forma de mitigar el problema, no digo resolverlo, mitigarlo a corto plazo, era a través de una política agresiva de fomento del transporte público. Ya desde aquel entonces, hace años, planteamos que para que realmente pudiéramos contribuir a desatascar, principalmente a las horas punta, la autopista, la de norte, la TF5, y la TF1 aquí en el sur, era facilitando una alternativa fiable de transporte público y, sobre todo, que fuera asequible. Para eso, diseñábamos una propuesta que tuviera como protagonistas a los usuarios recurrentes, aquellos que cogen autopista a diario por necesidad, no por conveniencia, porque prefieran ahorrarse un tramo por necesidad. Estamos hablando, por ejemplo, de estudiantes de la universidad, que desde el sur o desde el norte van a diario por necesidad a sus clases, o usuarios recurrentes de los hospitales de referencia de la isla. Aquí, para los usuarios de la zona sur, en este caso, el hospital de la Candelaria, para los del norte, el universitario, que esto también entronca con que no se haya puesto en funcionamiento como hospitales de segundo nivel, ni el del Mojón, ni el Dicó de los Vinos, que estaban llamados a hacer eso, un servicio de cercanía y eficaz que también contribuiera a evitar desplazamientos. Como tampoco está resuelto eso, pues también pedíamos la gratuidad para ese colectivo. Y luego para trabajadores que también tienen su puesto de trabajo en la zona metropolitana y tienen que desplazarse por necesidad a diario a ese punto. Funcionarios públicos, personal de empresas que tengan su sede en la zona metropolitana. Hay un perfil muy identificado de usuario de la autopista que lo hace por necesidad y que por sus condiciones casi siempre lo hace además en un solo vehículo, una sola persona. Con lo cual, evitando la posibilidad de que se comparte incluso. Esa medida fue rechazada de plan. Se nos decía que eso contribuiría a incrementar el déficit de explotación que ya de por sí lleva consigo TITSA como empresa pública. Por supuesto que sí. Solo faltaba que no lo supiéramos. De hecho, lo extraño es que un partido de corte liberal, el Económico, como el Partido Popular, fuera que planteara una medida que suponía más intervención en el sector de transporte público. Pero lo hacíamos con la convicción de que iba a contribuir a un fin superior, que era el de aliviar los problemas de movilidad y con eso generar más economía allá donde está trabada. ¿Qué le podemos contar a los usuarios o a los trabajadores que tienen que ir a diario a los polígonos industriales? ¿Cuánto tardan para llegar a su puesto de trabajo? ¿Mejoraríamos la productividad si el trabajador y también, por tanto, de sus empresas si no tuvieran atasco? Por supuesto que sí. ¿O los que tienen que desplazarse a los núcleos turísticos del sur? ¿Llegarían antes? ¿Lo harían más cómodo? Pero voy más allá. Es que estamos poniendo en riesgo nuestra principal industria. El turismo. Hablemos con la turoperación. Veamos lo que ahora van recogiendo como quejas de los usuarios, de los turistas finales y que van minando la reputación del destino. Es que están acabando con el prestigio de Tenerife. ¿Y eso qué está haciendo? Usado como arma de presión negociadora por parte de la turoperación para presionar bajando precios. Porque el turista ya tiene que perder en sus desplazamientos para ir al aeropuerto el doble o el triple del tiempo que lo hacía antes de que se produjeran estas grandes colas. Por tanto, mermándose el tiempo efectivo de disfrute de sus vacaciones. Es un problema estructural en la isla. Por tanto, soluciones como la del fomento del transporte público agresivo. Sí. Hubiera contribuido a que a día de hoy no tendríamos que estar improvisando medidas como se improvisaron cuando con ocasión de los presupuestos generales del Estado se aprobó de Rondón la gratuidad generalizada del transporte. Sin discriminar sin tiempo para preparar la flota de vehículos para incrementarla y dar satisfacción a la nueva demanda sin tener tiempo para formar y contratar a los nuevos conductores que tienen que estar al frente de los nuevos servicios en definitiva tensionando ahora mucho más las rutas perdiendo calidad en el servicio y al final la medida que tiene que incentivarlo por la gratuidad se va a perder el efecto por lo incómodo e ineficaz que va a ser al final el traslado del transporte público. Esto la falta la falta perdón de planificación y de acción en materia de transporte público está contribuyendo a que las soluciones al final se vean solo con el foco puesto en el medio o en el largo plazo y de ahí que como hay que hablar con perspectiva y para no correr el mismo riesgo que estamos pasando ahora es decir para no tener que esperar a que se acaben las obras de ampliación de la autopista en el sur y en el norte para empezar a hablar de los trenes pedimos y defendimos que empecemos ya desde ahora a gestionarlo no esperar a que nos pille el toro de nuevo pensemos que la isla tiene que planificarse para que no pase el embotellamiento general que tenemos ahora a 30 años vista porque además si somos objetivos y tomamos datos que sean empíricos Tenerife sigue siendo la única isla la única que aporta crecimiento demográfico a Canarias la única que crece eso va a suponer más población a la que dar servicios a la que dar facilidades de movilidad pero si ya hemos visto a raíz de esta pandemia que la única actividad que nos sostiene es el turismo ratificación por si alguien tenía alguna duda lo cierto también es que para que mantenga el mínimo de rentabilidad que necesita Tenerife tiene que haber de media entre 6 y 7 millones de visitantes por año es decir vamos a convivir en el futuro inmediato y a medio plazo con más personas residentes con los mismos turistas como mínimo y por tanto con más coches en la carretera o planificamos ya nuestro sistema viario para que haya buenas vías buen transporte público en Guagua y también trenes o acabaremos de nuevo con la frustración de haber colapsado Tenerife en los próximos 10 años pues ya llevamos más de la autopista ¿qué panorama? de hace 30 años ¿no? está la autopista planificada para los usuarios y los problemas de 30 años atrás sin nuevas ampliaciones significativas y por eso también hemos pedido recientemente Cari y se ha aprobado con la sorpresa del voto negativo del Partido Socialista con apoyo de otros grupos que se cierre de forma efectiva el anillo insular porque estamos celebrando y yo me alegro mucho también de que el próximo año se pueda poner en servicio el tramo entre Santiago del Teide y el Tanque bien también se celebraba que por fin en 2023 hace apenas una semana se aprobara la declaración de impacto ambiental del siguiente tramo hasta Ico de los Vinos lo que pasa con lo siguiente la autopista termina a día de hoy en Los Ralejos si no se trabaja desde ahora en el proyecto entre Los Ralejos y San Juan de la Rambla correremos la frustración igualmente de que el problema solo se desplazará de sitio unos kilómetros antes Habla de que Tenerife tiene que tener un equilibrio económico y social con el anillo insular de cierta manera se podría favorecer ese equilibrio Es fundamental para mí porque el anillo insular representaría agilidad en la movilidad facilidades para que la población también pueda tener asentamiento en aquellos sitios donde no necesariamente esté supuesto de trabajo al lado es decir muchos desplazamientos se realizan a día de hoy por necesidad laboral si conseguimos que haya una circulación normal ya no digo óptima normal será mucho más sencillo que también lleguen oportunidades para aquellos territorios que no tienen densidad de población suficiente o que la pierden como puede ser la isla baja el recorrido del anillo insular puede favorecer que haya nuevos nodos de comunicación que el suelo que está en la periferia esos nuevos tramos de vía cobre valor para uso residencial para poner en el mercado la vivienda que desde hoy falta y que también tensiona los precios otro problema histórico que tenemos en la isla y que evidentemente necesita de soluciones el equilibrio tiene que ver también con la generación de actividad económica va a ser mucho más fácil que haya actividad económica en el norte si hay facilidad para que los turistas del sur también puedan disfrutar de los aspectos positivos que tiene el paisaje la gastronomía y todos los servicios que se dan en el norte y viceversa es hacer que la isla final funcione que pueda como riego sanguíneo del cuerpo circular todo el mundo por la isla bueno y hablando de riego sanguíneo y de salud de materia sociosanitaria que propone el partido popular pues acabar con el bloqueo también que tiene el gobierno actual es verdad que es un problema que viene enquistado también de pasado mandato eso sí hay que decir que actualmente el gobierno comandado por el PSOE se queja de la mala gestión heredada del gobierno comandado por coalición canaria pero hay que recordar que el gobierno comandado por coalición canaria está sustentado por el PSOE en definitiva se vienen haciendo ellos mismos una enmienda a la totalidad de su gestión dentro de esos gobiernos más allá de lo anecdótico que pueda suponer eso lo preocupante es que no terminan de salir las plazas que se necesitan que los usuarios demandan por tanto ante la complejidad de sacar en poco tiempo los procesos administrativos para que se puedan poner más camas en el mercado perdón más camas para los usuarios públicos hemos pedido y hemos conseguido también acuerdo con eso en este caso documentado en las enmiendas que permitieron que el Partido Popular finalmente apoyara los presupuestos del Cabildo para este año un plan de choque un plan de choque que el Cabildo asuma incentivando que el mercado privado o sea las residencias privadas también que tengan camas disponibles las pongan a disposición de los usuarios que necesitan mayor celeridad en la disposición de esa cama especialmente para aquellos que tengan mayores problemas de movilidad o de salud especialmente pacientes de alto requerimiento esto como medida de choque a largo plazo evidentemente hay que desbloquear las infraestructuras importantes que están planificadas en la isla perdóneme porque hoy llevo ya varias entrevistas y tengo la garganta si, si, si va un poquito de agua porque me imagino que de entrevista entrevista los trayectos el cansancio acumulado aunque más cansancio se va a acumular de aquí a mayo y también la pasión que le pone uno a la defensa de los temas en los que cree con convicción como es este porque efectivamente tener IFE no puede permitirse tener a tantos usuarios pendientes de una cama es un drama porque no solamente afecta al paciente afecta a su familia en la convivencia cotidiana tensiona la convivencia en el propio hogar y aparte que no es digno ni es justo eso me permite ligarlo con el mal estado general que presentan a día de hoy las instalaciones y los servicios que gestiona el IAS un servicio que depende directamente del cabildo y que sin embargo va cayendo en calidad no por mala atención de sus profesionales no porque haya mala práctica de sus usuarios sino porque cae el mantenimiento de sus instalaciones no se renueva a tiempo y porque cae también la calidad de los servicios hemos tenido reuniones con los sindicatos de los diferentes ámbitos de actuación del IAS y nos hablan de cosas lamentables en el siglo XXI que ni siquiera se haya garantizado el suministro de determinadas ropas de cama determinados tipos de enseres que tienen que estar presentes en el día a día de ese servicio cosas que además si lo ponemos en relación al perfil especialmente vulnerable que tienen sus usuarios la verdad es que hace pensar que no se está garantizando ni siquiera la dignidad mínima que merecen en el trato cuando encima además depende de una administración pública como el cabildo en Tenerife tiene una alta tasa de desempleo de desempleo juvenil ¿qué propuestas plantean? la primera es incentivar la actividad económica eso tiene que ser un patrón general ¿de qué manera? primero haciendo que el cabildo sea también facilitador de la actividad económica facilitando menos carga burocrática facilitando también seguridad jurídica certezas que a día de hoy no siempre se están dando hay ejemplos además recientes muy preocupantes desde el punto de vista de esa seguridad jurídica pero también a través de su acción de fomento el cabildo tiene importantes recursos económicos antes lo apuntaba bien Cari en la introducción pero no siempre los canaliza bien no siempre es capaz de ponerlos a tiempo en el mercado es decir licitando las obras o los servicios que hacen que los empresarios puedan aspirar a contratar con la administración y a su vez eso sirva para estimular la economía local porque de esas licitaciones depende luego que se contrate personal directo y también se subcontrate a otras empresas locales para acometer determinado tipo de servicios o de obras complementarias la rueda de la economía se puede incentivar ojo eso no significa que aboguemos por un cabildo más intervencionista todo lo contrario ya bastante hace participando indebidamente en mi opinión de determinados sectores de la actividad productiva de la isla con empresas públicas otro tipo de entes que al final más que ayudar distorsionan no estoy diciendo ni mucho menos eliminar el sector público del cabildo pero sí redimensionarlo sí racionalizarlo y sí acomodarlo a aquellos sectores donde realmente es necesaria la mano pública para garantizar determinados servicios pero volviendo a la actividad económica para que también el cabildo sea capaz de contribuir a esa generación de riqueza tiene que gestionar bien las oportunidades estamos hablando de que como está pasando lamentablemente en el ámbito del Estado y de la comunidad autónoma tampoco el cabildo está haciendo llegar los fondos de recuperación a los que ha optado a través de diferentes proyectos a la economía real esa frustración va a acabar también con expectativas de muchas empresas en el sector industrial en el sector de la construcción también el sector servicio pero es que vamos a otro ámbito también muy castigado el sector primario que especialmente ha padecido las consecuencias de la pandemia primero y luego de la crisis energética del incremento generalizado de precios donde siquiera han podido llegar a tiempo por costes o por dificultades logísticas a comprar piezos y forrajes han tenido que sacrificar animales y la respuesta del cabildo ha llegado pero tarde cuando muchos ya han cerrado sus explotaciones ahí es donde hay que estar de la mano del sector para llegar a tiempo para evitar la pérdida de empleabilidad para evitar la pérdida de riqueza de la isla que al final si incentivamos a tiempo gastamos menos a través de la actividad de rescate a través de la subvención si somos capaces de incentivar a tiempo la economía de la isla Tenerife va a ser la isla más competitiva al archipiélago como lo fue y como lamentablemente en algunos ámbitos a día de hoy no ha conseguido ser bueno ya me dicen los compañeros que tenemos que finalizar se nos acaba el tiempo pero yo no puedo tenerlo aquí y dejarle escapar sin preguntarle acerca de un tema de toda la vida hemos oído hablar del famoso túnel que podía unir la orotaba con Wimar que ya queda como en leyenda urbana entonces ¿es leyenda urbana también el puerto deportivo del puerto de la cruz? no ni mucho menos y además esto lo digo con total convicción a pesar de que comprenda que hay muchas personas que desde luego cuando escuchan esto se les pone la piel de gallina muchos años claro demasiado tiempo escuchando promesas incumplidas demasiadas expectativas frustradas pero sí quiero decir que yo lo defiendo con vehemencia porque primero creo en su necesidad y segundo creo en la viabilidad del proyecto yo lo he palpado casi lo he tenido en mis manos como alcalde del puerto y se consiguió sacar adelante un proyecto con las dificultades que tiene la zona de costa del norte especialmente ahí en el puerto de la cruz incluso garantizando las funcionalidades que se necesitaban para que hubiera actividad turística comercial y también pesquera para salvaguardar el origen pesquero del puerto a través de una nueva infraestructura todo eso fue posible incluso financiarlo se contaba con un esquema de financiación yo mismo junto con el presidente del cabildo del momento fuimos a defender ese proyecto el comité de inversiones de canarias se declaró a partir de ahí proyecto estratégico de la comunidad autónoma aportaba algo de financiación la comunidad autónoma de canarias y el grueso lo aportaba el cabildo porque lideraba el proyecto sin embargo cambió el mandato cambiaron los actores políticos y el proyecto quedó por el camino yo me comprometo a recuperarlo porque creo en él tanto es así que lo hemos recuperado también dentro de esas enmiendas que antes nombraba con motivo de la explicación de nuestra posición sobre los trenes porque creemos que también el cabildo tiene que tener eso en sus prioridades puertos deportivos los necesarios no vamos a llenar la isla de puertos por llenarla pero sí donde hace falta para estimular la actividad económica especialmente en zonas que a lo largo del tiempo se fueron deprimiendo turísticamente como el puerto de la Cruz pero que todavía pueden dar mucho más de sí para la actividad turística y económica del puerto pero también para irradiar desde ahí impulso económico a toda la comarca bueno ya acabamos pero antes ¿qué opinión le merecen sus adversarios políticos al cabildo a la presidencia del cabildo ¿son potentes? desde luego que lo son y son expertos no compito frente a cualquiera soy consciente de eso y por encima de otra consideración les tengo respeto les tengo respeto evidentemente les quiero ganar y les quiero ganar porque además represento un proyecto político que aspira a ganar donde quiera que sale a participar o a jugar pero a diferencia de otros que acaban anteponiendo eslóganes yo quiero hacerlo con argumentos sólidos lo quiero hacer además reivindicando que somos la única formación política de corte de gobierno que no ha tenido oportunidad hasta ahora de encabezar la gestión en el cabildo yo creo que estamos en disposición de ser el partido que saque a Tenerife del atasco pero lo intento hacer con propuestas y explicaciones de cómo lo queremos hacer viable quiero ganar y quiero vencer pero también quiero convencer muchas gracias López que vaya todo muy bien un placer muchas gracias a ustedes un placer hacemos una pausa y volvemos enseguida chau 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 chau